Ay, hermano, yo odio a Choc y Cheese porque mi papá me llevó a Choc y Cheese con su amante y luego me dijo que salía con ella. Espérate, quiero ir a la luz para ver mi cara, a ver. Estamos horribles, no nos veamos. Este es su... Natalán, ahí te ponle. Este mapa de Roblox es un VHS oculto. Algo raro le pasa a este mapa de Roblox. Podemos rolear de cuatrillizos, yo soy el que nació un segundo antes. Yo soy el perono, yo soy el perono. Oh, 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 VHS. Uy, tiene Lore. Estoy grabando, WTF. Lore. ¿Ese es real o es...? Sí, WTF, a ver. ¿Ese es real, chat? Mira. Hermano, ¿esto pasó en la vida real? Chat, esto... En 2006. Esto sí pasó el 7 del 5 del 2006, ¿eh? Hermano, yo ahí estaba jugando con mis juguetes. Uy, la sensibilidad está horrible. Se ve oscuro hasta la mierda. Uy, mira esto. Es increíble que no invirtieron en shaders. Yo sí veo. Me gusta bastante. Estamos en un VHS. Es un VHS de Roblox. De FNAF, pero sin FNAF, sino con Choc y Cheese. ¿Qué sería el original, de hecho? Dígan FNAF varias veces para ponerlo en el título. FNAF, FNAF. Hermano, hermano, escuché a Foxy, te lo juro. La mordida, la mordida. Ya con eso me sirve para el título. Me sirve, me sirve. El VHS maldito en Roblox. ¿Escuchó a Foxy y nadie más lo escucha? No. Oye, está Mickey Mouse. WTF, miren. ¿Ese es el real? O sea, literalmente esto existe. Creo que sí. Este es el miento real. ¿Estos son? Mira, me parece Goofy. ¿Y hay un mexicano? ¿Qué pasó? Esto sí pasó en el 2006. Hermano, está Barney al centro. Es la colaboración. Espero que tengan animatario. ¡Uy, se fue! ¡A la m***a, se fue Barney! ¡Se fue Barney! El Barney está la brichilla ahí en el medio. ¿Qué pasó? Ok, hay una puerta con una llave. No sé si tenemos que encontrarla. Ok, con click saben las cosas. Con click. Es la m***a, Barney. Nunca fuiste mi favorito tampoco. Oh, vengan a los baños. Vengan a los baños. Acá hay una tubería. Encuentra tu oficina, dice. ¿Dónde está el baño? De frente. ¿Dónde poneas? De frente, Mickey. Ahí. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Barney! ¡Ahí viene Barney! ¡Ahí viene Barney! ¡Ahí viene Barney! ¡Muévete a la m***a! ¡No puedo echarme! Con la c***, con la c***. Sí, sí, pero no me he dejado. No se ve puto imbécil. Ah, pero no puede pasar. No puede pasar. ¡Eh! Se pasé, se buñó bien. Sí, no puede pasar el tonto. Hay que encontrar una llave porque... Ahí lo quité de la puerta. Hay una puerta con una llave. No, se despertó la polla. Se despertó la polla. Mientras más tiempo pasa, más animatrónicos van despertando. ¡Ah! Claro, pero no entran a los cuartos, ¿no? ¡Ay, ahí está! Creo que sí es porque es muy alto. No voy a aguantar mucho más. Voy a morir. ¡Joder! Mite está viviendo su propio anime, loco. Hermano, se ve horrible. ¿Cómo te agachas? Mira eso. Tiki, tiki, tiki. Estoy buscando el resto del lugar. ¿Pero dónde se fue la mitea? Mira, mira, mira. Tiki, tiki, tiki. A ver, espérate, espérate. ¿Por el baño o por dónde? Tiki, tiki, tiki. ¡Ay, la polla! ¡El choqui se acaba, güey! ¡El choqui! ¡Órale hasta el fondo! ¡Córrele, córrele! ¿Dónde están? ¿Por la ventilación fueron o no? ¿Qué hay que hacer? Ah, ok. Creo que ya vi. Creo que ya vi. Yo creo que hay que venir a donde estoy yo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! No lo veas a las 3 AM, algo así. ¡Este no! ¡Uy! Encontré la oficina, encontré la oficina. ¡Ábrame! ¡Ábrame, ábrame! Estoy afuera de la oficina. No se puede abrir, no se puede abrir. No mames. No se puede abrir. ¿Será que las llaves se las vamos a abrir de alguna manera? No veo ni pincho, la verdad que sí. De verdad no veo nada, yo se veo todo. Verga, se ve bien oscuro. Si tienes tu cuarto apagado, supongo, ¿no? No, tengo todo prendido para extumbrar mi tuber, de hecho. Si no tienes luz en tu casa, ¿no? Ecuador. Oigan. ¿Qué? Ok, hay que encontrar un código de 4 dígitos. Para que hay una puerta con 4 dígitos. Pues ese es el baño, de aquí vinimos. ¿Cómo que hiciste? Vende la luz a las puertas. Voy, chicos. Sí, esa es la parte de FNAF. Voy al rescate. ¿Y para dónde dicen que está? Hermano, ahí estás. Ahí estás. A su derecha nomás sigue de frente. Sí, solamente sigue de frente y ahí está. Hola, ya vine. Hola, aquí estamos. Hola, ya vine, ya vine. No cierran, no cierran, no cierran, no cierran. Cierra, 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 cierra. Ay, aquí está la oficina. Ya la vi, ya la vi. Dios, Dios. Es igual que FNAF, no jodas. Sí. ¿Lo abro? Aquí, aquí, aquí no. Al lado de los animatrónicos. Sí, a su derecha, tal cual. A la derecha de los animatrónicos. Todos unidos, jamás vencitos. ¿Aquí estás, acá estás? Ay, hola, hermano, hace rato. Aquí está la oficina. Creo que esto los atrae. Ya me pusieron el código en el chat y no quería saberlo, güey. No, mami. Bueno, dilo, dilo, a ver. Es que acá hay una puerta con un código de cuatro dígitos. Pero, sorprendentemente, Nat lo descubrió. Claro. No, pero hay que adivinarlo, hay que adivinarlo. Como lo habrá descubierto. Ocupo una linterna. Yo soy este. ¡Oh, hay linterna! Pues sí, no. No, mami, ya la tenía activa yo. No, pero ya está activa, pues sí. La mixa a dos, curas. No tenía activa mi fiesta. No, mami, está jugando a la oscura, güey. No, mami, está jugando así. O sea, así me eres tan jugando. Dios, qué tryhard, ¿eh? Hay tryhard para todos, chicos. Tryhard lo global, ¿eh? Lo global. Acá pongan el código, acá pongan el código. Pero no lo traigas. La piscina, la piscina. Ojo, la pollita. La pollita. Venga, la piscina. Venga, la piscina. Cierra rojo, 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 rojo. Para afuera, mi lo que... No, mami, miren la cara. A la madre, traspasada la cara. Que sea. Te agarra el hitboy, pendejo. Cierra la puerta, imbécilo. ¿Qué hiciste? Ya mató a alguien. Estoy comiendo. Había que apagar esto. Apáganse por... Juntase por la derecha para que no los agarren. Le rodeen la pizzería. Pendejo, pendejo. Porque apareces como todo bugueado desde allá, güey. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Ahí hay salvarme. Chicos, vamos por la ventilación. Chicos, vamos por... ¡A la verga! Así es como se ve. ¡Ay, vete a la mierda! El perro corre, mamón. Hay que esperar a Natalán para ir ya por el código. Qué locura, ¿eh? ¿Cómo sabemos cómo se ve? ¡Cierra la puerta, cierra! Para que se vaya, porque está... Man, el perro está campeando acá. Ahí ese perro... El perro sí corre, ¿eh? Hay que irnos por las tuberías. Podemos irnos por las tuberías. Es verdad. Miqui, Miqui, vamos. Ven, ven, ven. Pon el código. Vengan por el código, vengan por el código. A ver. Debería funcionar eso. No, es aleatorio. Pero la pregunta es, ¿dónde está? Hay que buscar. Ay, ay, ay. Hay que buscar el código, chicos. No hay de otra. Sí, estoy buscando. En los baños puede ser. Ah, mira, se reiniciaron. Se reiniciaron. Se reinician. Supongo que ese es el final del mapa, también te digo, ¿eh? No, se despertó uno. Se despertó uno. Se despertó uno. Ah, me mató. ¿Y el terror, chicos? ¿Esto es el terror? What the fuck? ¿No les da miedo? No funciona, la verga. ¿Para qué me dan códigos que no sirven, chat? Oigan, tengo dos de frente en la cara. Aprovechen y busquen cosas. Pero Natalán, yo solo te quería ayudar. ¿Y si está en la oficina? Sí, porque... Ah, la verga. Hay un chukichis en la ventilación, medio miedo. Está en la oficina, está en la oficina. Está en la oficina, está en la oficina el código de los... 699, dice ahí. Oh, encontré la cocina. ¿Qué rayos? Llegué a un lugar. Por la ventilación, puedes ir a otros lugares. Llegué a la cocina. Sí, pues sí, de toda la ventilación, ¿no? O sea, en vez de decirnos el código... Ah, what the fuck, tengo backstage key. No sé qué pasó. No sé, en la cocina caminé y creo que pasé al lado y agarré lo que se llama backstage key. Esta es una llave. Es una llave. Aquí, aquí, aquí. Ven, 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 ven. A ver, voy a ver a la oficina. Ah, sí, porque tiene candado, tiene candado. Mira, ya. Ok, estoy en los baños. ¡Ah, corro! Y si te matan. No, no, a mí no me ve nadie, no me ve nadie. Creo que viene uno, ¿no? Creo que viene uno. Oye, le coge, le coge, le coge. Sí, sí viene alguien. Aquí, 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 aquí. A ver. El cogelón, el cogelón viene. Ábrelo, ábrelo. No, no, no da. Esta, esta, esta. Esta, esta, a ver. Tampoco. Dice backstage y es como... Esta, 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 esta. backstage no será atrás de los animatrónicos. Sí, ¿no? backstage es atrás del escenario, sí. Wait. André, puede ser esta de acá, ¿eh? Porque el escenario está acá. Puede ser esta. Ah, a ver, a ver, puede ser. Esa es verdad. Me estoy yendo, se voy. Le voy, le voy, le voy. Ah, sí, sí, sí. Vamos. Sí, 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 vamos. God. Pasan por el lado de los cabazos, si no, porque yo te acuerdas pasé por el lado de algo y me lo veo. Mira, hay como unos cables. Aunque pasé al lado de una repisa. Pero no hay nada. Aquí hay otra llave, miren, aquí hay otra llave. Aquí hay otra llave, pero cómo, mira. Ah, es verdad. ¿Y de qué o qué? ¿Cómo se agarra? Agarré, agarré, agarré. Closet, closet key. Pues dale a cualquier mamá hasta que... Pues, mira, ahí está esa puerta esa y la de los baños. Apúntale a... Apúntale al candado. No, es el closet donde está el disfraz este y dice que te lo pongas a lo mejor ahí cerca ahí o... ¿Cómo se agachó? No pasa nada, weón. A ver. Dale al candado, no a la puertita. Así te atale. Clic izquierda. Le doy al candado, pero no pasa nada. Sí, entonces no es esa. Hay otra en el baño. Vino a arruinar la fiesta con lo que me estaba divirtiendo. ¿Por qué pasas el que te copias todos los vídeos de Sketch? Con lo que me estaba divirtiendo. Tengo la llave, soy el MVP, cúrame. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Acceso anticipado, man. Siempre y cuando ven aquí. No, no, olvídalo. ¿Dónde está Natalán? Bueno, reinicien. Me mata, me mata, me mata, me mata. Chucky Cheese, me mata. ¡Oh! El del baño, el del baño. Sí, es el del baño. Solamente queda el del baño. Hay pocas puertas. ¡Ay, me mató! Oh, y a la pregunta se le aparece con la llave. Se me mató a través de la pared, mamón. Ah, mira, se me guardó la llave, lol. Ve por el baño, ve por el baño, aprovecha. ¿Laterna, te moriste? Oye, acá. Mira, esto puede ser, ¿ah? No, aquí estoy, pero no sé. Se reiniciaron a aprovechar. ¡No, está la polla! Aquí, vamos a la polla, aquí, vamos a la polla. Ya está la polla, ya está la polla. Ok, atrás de la polla está la puerta, chicos. Atrás de la polla. Ah, ya me metieron a mí en la polla, hermano. No, 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 no puedo ser acá, espera. No, aquí, aquí, aquí. Es aquí, ahí, ahí. Ah, este es el closet. ¿Qué es ese? Este, ¿no? No, no es este. O sí. Dale bien, dale bien. No, no es este. Dale bien. A lo mejor es un baño, ¿eh? Es que, ¿cómo se llama la llave? ¿Cómo se llama la llave? ¡Ah, se abrió, se abrió! Ahí está, ahí está. ¡1977, el código! ¡Ah, aquí está el código! ¡Vámonos! El pelón del frente, dele, dele, dele. No sé quién es el del frente, pero... Ahí está... Yo le digo, otro pelón más rápido. ¡Oh, Dios! ¡Ah, huevo! Vámonos, otra llave, un martillo. Ah, yo lo tengo. Me imagino, ¿no? No, mami, ¿no lo vieron? Miren ahí. ¿Qué? No, no vi qué. No, pero ese es amigable, ¿no? Eso no se mueve. Ay, no, virga, no será amigable. Es la de acá al lado, es la de acá al lado. Espera, ¿qué hay acá? No lo veo tan amigable, güey. Literalmente tiene sangre adelante. No creo que... Ah, es el hombre... Es el hombre café. Es el hombre marrón. Ah, ya. Abrí esta, abrí esta, abrí esta. Mira, ¿qué es este? ¡Eh, esa manito, esa manito! Hola, virga, se puso raro el juego. Al lado de la botita. Pues desde este ángulo está muy loco. ¡Uy, habla, ¿no? Míralo desde ahí. ¡What the fuck están hablando! ¿Sí, no? Ah, la vida. Ah, que están así como en la habitación. Esa es la habitación de los... Acá mataron a los niños. Acá mataron a los niños. Los niños están dentro de los animatrónicos ahorita. Ok, pero acá debe haber una llave. ¿Agarraron una llave? Miren la boca, miren la boca, miren. Parece que tiene algo dentro de la boca. Ah, será la llave, ¿no? A ver. Es más retieso el calvo. Oye, ¿este está haciendo una pose rara, no? ¿Viste acá? Sí, mano. Sí, sí, míralo desde este ángulo. Desde este ángulo. Behind you, behind you, behind you. What the fuck, Chokichis, ¿qué mierda? No, ni idea, ¿eh? Pero eso quizás dice... Acá hay una llave. ¿Dónde? Ah, bueno. Acá. Ah, pero está... Agárrala, ¿no? No la puedo agarrar. Ah, la agarré yo. Manager office key. A ver, ¿esta será? Esa será al principio. Será la del baño, ¿no? Sí. Ah, no, sí está, sí está. Ah, no, sí, sí está. ¡Ah, la verga, hay una nueva persona acá! Uy, ¿qué verga es verdad? Es pedo de animación. ¡Muévete, pelón de mierda! ¡Muévete, pelón! Ahí ya se me atraparon. Es la gata de aquí. Ese es de Gary's Mod, ese modelo. Es el de Skibri. Vámonos, ¿no? Vámonos, tengo que nos vayamos. Nos valió. ¡Oh, qué raro! ¡Oh, qué raro! ¡Oh, qué raro! ¡Corre, corre, corre! ¡Ese es una asesina, es una asesina! ¡Corre, corre! ¡Tiene un cocheo! ¡A la oficina, a la oficina, a la oficina! ¡A la oficina, a la oficina! ¡Me agarró! ¡Me mató, mamón! ¡Me mató! Amigos, me iré porque me rechazaron. ¡Ábreme, pelón! ¡Ábreme! Hay que, donde él estaba, ¿no? Atrás de él, la vía, a la oficina. Hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta, Míktida. A ver, se supone que hay que ir. Ya se fue, ya no está aquí. ¿Cómo que ya no está ahí? A mí me sale cerrar la puerta donde él entró. ¡Ah, la abrí! ¡Es un van! ¡Es un van de loquito! ¡Ah, es verdad! Sí, pero no puedo agarrarla, no puedo agarrarla. Ahí está. La llave, la fireaxis, la llave de fuego. La salida de emergencia. ¿Será esta de la frente o no? Pero ahí está, ¿no? Ahí vi, vi una pata. ¡Ah, ahí sí está, ahí está, ¿no? ¡Salimos! ¡Escapamos! ¡Goss! ¡Oh, güey, qué easy! ¡Ey, pero está bueno! Este VHS estaba muy boita, man. Está muy boita esta VHS. ¡Oh! Y se encendió. ¡Ah, es que verdad la noticia! Se salió en que en 2006 se dio un choc y cheese. El 7 del 5, se encendió. ¿Es neta? Sí, de verdad, créeme. Fantástico. No te creo porque... El fin. La mierda, el fin. Entonces fue real lo que jugamos. Eso fue real, man. Esto pasó. Había un loco ahí. Es una grabación de la vida real, de hecho. Pues estaba bueno, cortito, pero bueno. ¡Ah!